Soy Sancha, soy Ari, ¿otra vez? Sí. Hola amigos, yo soy Sancha. Yo soy Ari. Y el día de hoy venimos a compartirles un video sobre el tag de la mejor amiga. Y bueno, vamos a hacernos 10 preguntas, pero no es un tag cualquiera, porque es el tag de la mejor amiga friki. Bueno, además, sin que fuéramos frikis igual somos las mejores amigas, pero como quisimos hacerlo un poco diferente. Así es, somos re harto friki. Uy, sí. Uy, uy, uy. Ok, empecemos. La primera pregunta, a ver, yo te la hago, yo, o sea, tú respondes lo que... Mi pregunta y yo igual respondo una tuya. Ok. Bueno, o sea, igual respondo la misma pregunta. Ay, ahorita ustedes entienden. Ok, mi primer cosplay. Fue uno de Mokona. Sí. El tuyo, o sea, sí lo recuerdo porque yo te lo pensé, era uno de Haruhi Suzumiya. Sí. Y así, te toca. Bueno, este... Mi anime favorito. Nana. Sí. Y el tuyo es Ouran. Exactamente. Amo Ouran. Ahora lo sabes. Creo que lo sabían igual. Creo que sí. ¿Tu videojuego favorito es Resident Evil? El tuyo es The Legend of Zelda. Ay, es mi alarma. Perdón. Estábamos en nuestro videojuego favorito, perdón. Pero no me alarma. Pero bueno, este... El tuyo es The Legend of Zelda y Smash. Sí, ambos. Y el tuyo era Resident Evil. Ah, me acuerdo que... Ah, yo hice la pregunta. Te toca a ti. Sí, este... ¿Cómo nos decían en la escuela? Pokémon. Sí. Muy raro, ¿no creen? Sí. Esa, pues, cuenta como para ambas. De hecho. Este... ¿Cuál fue nuestro primer corte junta? Según yo, fue el de Fruit Basket. No, tonta. Fue este... Moconas. Igual Moconas. Ok. Sí. Ah, también se lo presté. También se lo presté. Ya nació por mi... Yo... No, no nació por mi... Yo le... Por mi mamá. Di la vida. Me toca. Sí, sí. ¿Cómo me favorito? Este, Batman. Sí, también el tuyo es Batman. Aunque va a ir estando de súper chica. Batman. Yay. Acabamos de tomarnos fotos. A ver, te toca. Este... ¿Cuál es mi personaje favorito de One Piece? Es esta... Robin. El tuyo es Nami. Ah, huevo. Perdón. Ok, censuraré esa parte. Sí, así es. Es Nami. Este... ¿Va tú? No, vas tú, ¿no? No. Sí, yo dije la de One Piece. No. Sí, porque me agona. ¿Quién es el hombre que te gusta más de One Piece? ¿El mío o el mío? No, el mío. Pues es Stacy y Luffy. ¡Duffy! ¡Duffy! Me gustan los hermanos. A ti te gusta Luffy, Zoro y no me acuerdo del otro, Rafael Carlux. Ese güey. Lo adoro. Sé que ustedes también lo adoran, a mí no me mienten. A ver. ¿Tu color de peluca? Bueno, mi color, perdón. ¿Color de pelucas que más tengo? Este. ¿Rubias? Tengo muchas, demasiadas y aún quiero más. Y las tuyas son negras. Sí. Las tengo en todos los cortes. Y la última pregunta. Este, ¿desde hace cuánto hacemos cortes juntas? No. Más bien este, tú. Yo. Yo. Sí. Ok. Tú desde hace... ¿Tres años? ¿Cuatro? Cuatro y medio. Ok. Tú desde hace siete años. Exactamente. Y así es. Aquí están nuestras preguntas. De hecho, perdón. Están como que medio mal hechas, pero bueno. Y bueno, eso sería todo. Si te gustó el video le puedes dar like, te puedes suscribir. Síguenos en nuestras redes sociales. También puedes dejarnos un comentario aquí abajo de qué más te gustaría que hicieramos videos juntas. Y también, por qué no, qué tipo de fotos les gustaría que hiciéramos, interpretáramos, qué costes hicieran que sacáramos. Y espero que les haya gustado mucho. Toda la información está en la descripción. No olviden darle like, suscribirse. Ya lo sé. Y otra vez yo lo dije. Y eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Uh, muestra tu camisa. Uh, parece que enseñamos las bube. Nah, están bien holgadas.